Micho le dejó a River primero en la tabla anual ya está fuera de lugares de Copa Libertadores. Entonces ya en algo empeoró a River desde lo matemático. Desde los resultados pasó de fase. Que era lo más importante por ahora. Sí. Contrafáctico. Para mí contra Michelli pasaba igual a este Talleres. También contra fáctico. Para mí a este Talleres lo pasaba de Michelli, lo pasaba a Capa lo pasaba a Leo Estrada ¿Cómo? Sí. También la Copa Libertadores fue el que más puntos se dio todos. También en la Liga también la final de Estudiantes se le ganó a la Supercopa. Matamata. Y no le vas a contar a la final. Ese fue el score final la final a Central el año pasado también se lo ganó. Si dos finales no son Matamata o sea también. No, 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 no. Está bien. Yo creo que Gallardo. La gente no lo quería. Para que cierro. Ahora tenemos tres horas. La primera vamos a dejar a River. Entonces yo la verdad no noto el toque Gallardo en el equipo. Obviamente Pesela es mejor que González Pires Bustos es mejor que Simón de 4 o Bocelli de 4 o el que estaba jugando de 4 Después Maximeza es buenísimo es buenísimo Maximeza pero no son toques Gallardo de funcionamiento que decís el equipo juega mejor el equipo presiona mejor por ejemplo Borja que era el mejor del equipo tiene menos situaciones de golcantes Antes con Demichelli tenía 3, 4, 5 situaciones de gol por partido Ahora ¿Contra Newell tuvo alguna? No. No tuvo ninguna. Bueno salió de Mesa el pase al medio pero lo dio mal. Pero se la pasó mal Mesa él estaba ahí para embujarla Contra Talleres la que tiene la verdad es un error de Talleres la mala salida obviamente Propiciado Sí por la presión todo lo que vos quieras es decir Borja tiene menos chance de golcantes más tanto uno para mí está jugando peor que antes Enzo Díaz Ocario jugó de 3 igual igual Nacho a mí siempre me gusta Nacho me gusta ahora cuando entra 20 minutos me gustaba cuando jugaba media hora con Demichelli ponele que mejoró un poquito a Gran Eviter ponele que Gran Eviter mejoró un poco bárbaro te la doy Simón a mí también me gustaba cuando jugaba con Demichelli nada más que ahora no lo pone más de 4 el último partido Demichelli igual también lo puso de 8 a Simón y Simón después Solari no juega los los cuatro que estaban antes no juegan porque juegan Bustos Armani ya era una fiera Paulo Díaz ya era un fenómeno entonces a mí lo que no lo que no me gusta repito es cuando ganás por todo y la Libertadores y esto que el otro y cuando no puede ganar la Liga que ya van tres partidos si hubiese ganado esos tres partidos hoy ya estarías a un punto de Vélez con 23 y ponele ganaste dos empataste uno estarías más cerca a tres puntos y cuando no gana por el torneo local y es que me subía un tren en funcionamiento y empezar vueltas y vueltas no no para mí para mí este ya prescribió el tren en funcionamiento prescribió un partido dale dos partidos basta basta de hablar sin hablar de de Michele y quiero preguntarle a los hinchas River y ahora le abro el juego a la mesa al 11 23 24 22 22 en qué ves el toque Gallardo en qué ves el toque Gallardo este River yo la verdad turco no lo veo yo vi yo vi algo positivo de que llegó Gallardo pero chica no eh no no algo positivo se terminan los silbidos y la puteada bueno eso es verdad cambió el clima cambió el clima cambió el clima prió en lo futbolístico eso es verdad con Micho el partido con Newell era un escándalo si que estaba Micho si eso es era un escándalo si si vos querés desde la parte emotiva que vale mucho vale mucho por eso lo cambiaron porque ya ya no va para más viste y dirige técnicamente y todos esperando si lo puteaban si lo insultaban la verdad que vivir en ese clima es muy complicado es como cuando vos discutiste con tu mujer un día te se parás porque ya basta para vivir así o te va vos o negra o me voy yo porque no se puede y pasó con De Vichelli ahora desde lo futbolístico está muy bueno el aporte del turco desde lo futbolístico al hincha de River al gallina al millonario al once veintitrés veinticuatro veintidós veintidós en qué notás el toque gallardo notás una mentalidad más copera en la serie con Talleres bueno puede ser puede ser ganó con un gol de hombro y un gol que se hizo Talleres pero puede ser que yo no vea cosas que están pasando si ahora les abro el juego pero repito esto trajiste a Bustos Pesela Acuña y Maximeza el equipo en los resultados del torneo local es peor que con De Michelis es del juego si querés como mucho es igual para mí juega peor pero si vos querés ponés que te doy que juega igual para mí está jugando peor entonces cuál es el cuál es el mérito del entrenador para ser el mejor pago si gastás veinte palos en refuerzo y aún así el equipo tiene peor resultado que antes y juega peor que antes cuál es el toque gallardo en esta era dos en este primer mes seguramente como es un fenómeno y es un técnico maravilloso con el correr de los partidos los entrenamientos la semana los meses lo va a lograr ahora ya van cinco partidos no lo medía el primero van cinco van cinco yo no veo mejoras en River yo no veo mejoras en River esperá que lo vea Nachito sí y después voy con vos Nachito vos decime dame tu opinión y decime qué ves mejor por dónde está en dónde está el toque gallardo mirá para mí independientemente nosotros a veces digo el que no son los periodistas solemos decir yo lo dije no importa lo que uno dice pero es verdad es un vicio defecto nuestro yo ya lo dije yo lo adelanté como diciendo somos la palabra la verdad revelada acá dimos la primicia fue adelanto nuestro claro a mí me parece que hasta la próxima temporada todo lo que haga River no, no, no no, no no, no y entonces ¿cómo? yo me callé la boca te dejé hasta el final pero, pero, pero te dejé hasta el final pero me estás tirando la pelota del 20-25 no, no, no te dejé todo los logros de River van a ser Gallarchelis ¿por qué? lo que le haya dejado de Michelis a Gallardo en este caso en la faz Copa Libertadores de América definí siempre de local será de de Michelis digo si River levanta la copa el 30 de noviembre ¿qué porcentaje le queremos dar a Michelis lo tenemos que dar es campeón de Copa Libertadores ahora me parece que hubo espasmos hay espasmos del equipo que te hace acordar a por qué tuviste que echar un técnico si no si River no hubiese tenido ningún inconveniente y triangulaban y o sea goles y no había problema y no había puteada y nadie estaba pensando si iban a chifrar o no de Michelis etcétera etcétera de Michelis no se hubiera ido estamos en este marco por eso para mí hasta la próxima temporada los pros y los contras los logros o los fracasos pero que bien pero eso es muy inteligente no, ¿cómo inteligente? si porque con este planteo vos lo estás exonerando de culpa y cargo Gallardo si no me ganan el Libertor y bueno la verdad que no, lo que estoy diciendo es bueno mirá no pudo mejorar lo de mi hecho y bueno y será una decepción para ganar pero vos o sea dale una responsabilidad pero se le estoy dando como medimos como medimos a todos los técnicos el puto lo que ocurre es que ustedes quieren que yo diga es un fracasado hagamos un pozo de 6 metros con cocodrilo y tirémoslo adentro yo lo que te estoy diciendo es será una decepción será un trago amargo será un golpazo pero tendrá que ponerse a trabajar de nuevo ustedes lo que quieren pero tampoco decir hasta el año que viene nada no, bueno usted hasta el año que viene nada y no gana hasta el Libertadores accesible perdón es un gran fracaso Nacho, Nacho, pará el mejor técnico el técnico mejor pago América sí 20 palos en refuerzos con campeón del mundo si no hasta el año que viene nada no no, no es así perdóname pero no es así bueno para vos no es así pero escuchá me estamos diciendo Flamengo acaba de gastar 20 en uno bueno y a Flamengo también a Flamengo también lo voy a seguir bueno está bien pero Flamengo pero le exige a los brasileños Flamengo que haga lo que quiera a Flamengo a lo que voy es miren muchachos sale campeón uno sale campeón uno solo sí entonces vamos a decir si sos segundo a ver a mí esto de sos segundo sos un fracasado para mí no va ustedes si lo quieren decir como si vos te ríes de boca que he perdido la final de la Libertadores no, no, no yo no me río ¿cómo me ríes? lo que lo que vos planteas Nacho es que de acá a fin de año no tiene una responsabilidad tiene la responsabilidad no tiene una obligación Gallardo a ver Toti no está obligado a ganar nada no, no, no yo lo que dije es si se la da contra la pared le tocará lo que le toca no le puedo decir sos un fracasado porque no ganaste la Copa Libertadores de América ¿cuánta Copa Libertadores jugó Gallardo? ¿y a qué vino? ¿no vino a ganar la Copa? está bien pero Toti y si no la gana ¿qué pasa? se tiene que ir no, no, no pero es un fracaso cambialo un poquito cambialo un poquito si no llega a la final es un fracaso a la final tiene que llegar no podemos agarrar y decir que todo es un fracaso sí, claro igual yo lo que estoy planteando por favor para mí espera igual no me quiero ir a ese extremo nada más me metí porque vos le das seis meses de gracia y que no te hagan ningún laburo a nosotros cuando empezamos acá en octubre del 2016 no nos dijeron dale no, no tenemos que empezar a medir en octubre si no, no estaríamos hoy al aire Toti ocho, nueve años después ¿me entendés? a ver la verdad obvio que va a tener revancha en el que viene y va a seguir lo que yo pienso no quiero que lo echen pero escuchame el técnico mejor pago de América los mejores refuerzos junto al Flamengo no puede decir no, bueno vamos a ver el año que viene yo lo que pienso es que 20 días 25 días y la verdad no, no no puedo decirte vos llevas a un tipo que está medio chueco medio turulato lo llevas al mejor cirujano se te muere ¿es un fracasado el cirujano? ¿ves en algo? bueno, pero este River no era el turuleco bueno no era el turuleco primero la tabla anual el que más puntos había sacado en la Copa Libertadores está bien por eso te estoy diciendo que Gallardelli lo empujó de Michele y lo empuja hasta definir siempre de local ¿en qué ves el toque Gallardo? no, ahora es nada es nada es nada pero ¿para dónde está el técnico extraordinario si en cinco partidos no se ve ningún toque? a ver salvo 15 minutos del segundo tiempo con Talleres después River jugó lo mismo que antes entonces no es tan buen técnico pero no pregunto porque si en cinco partidos no puede corregir nada ¿dónde está la maravilla de Gallardo? corrigió la defensa sí, porque compró jugadores nuevos pero entonces chicos todavía no le sirve nada no, no, también si compro cuadrero pero no es que si pierdes un fracaso pero no es que inventó una táctica nueva o puso cortenía si yo compro a Peciela también voy a mejorar obviamente y tengo campeón del mundo pero entonces ¿qué hacemos? o sea la única forma es la que Gallardo dirija a Dock Sud y no compre a nadie y no está ganando todo es River lo que pregunto ningún equipo pero Toti el que para muchos es el mejor técnico argentino ¿en qué le puso el toque este equipo? bueno ahora no se ve porque sigue jugando ¿y es normal que no se ve en cinco partidos? para mí mirá no sé en cinco partidos te pasó una serie ante un equipo que para ustedes no existe y empató otros tres partidos o sea jugó cinco ganó dos y empató tres está bien está mal porque a ver para ustedes Napoleón que para muchos es el mejor técnico que tiene el River dice que cinco partidos ¿no le puede mejorar al equipo? yo lo que digo es ¿qué pasa? todo está preocupante que no le haya ganado a New West Huracán es puntero Huracán es puntero y es un gran Fran Dario Curalca menos cuando juega contra River ¿quién dijo eso? yo me encantó Huracán Contrario me encantó bueno entonces River ¿sabes qué? en dos partidos pero New West de ser eliminado de ser eliminado con Central Córdoba de Santiago del Estero en la Comunicidad fue una decepción fue una decepción fue una decepción con New West es una decepción claro que es una decepción bueno ahora agarrá y poner al tipo que a River le devolvió y es un volumen dorado de la historia de River que en cinco partidos ya agarrá y tildarlo a futuro es como el dólar futuro el fracaso a futuro y esperá que fracase no, en eso estamos de acuerdo yo lo que digo es si es el técnico más maravilloso de la historia del fútbol argentino ¿cómo es que en cinco partidos no cambia nada? no mejora nada no sé si del fútbol argentino del River seguro bueno ¿y cómo es que en cinco partidos no le pueden mejorar nada? en un buen entrenamiento tal vez lo hagan siete en ocho en nueve Guasón ¿cómo ves este fenómeno? ¿vos ves el toque Gallardo? ¿el cambio Gallardo? ¿en algo de este River segundo semestre 20-24? yo lo que veo que lo presentaron un 5 de agosto y el último partido fue el 25 20 días en realidad menos de laburo porque más los días de partido los días de recuperar jugadores es imposible algo que se viene haciendo mal hace más de un año solucionar los 20 días porque lo de Micheli no es lo último de Micheli después del campeonato fue un desastre fue un desastre en la Copa de la Liga la anterior fue un desastre en la Copa Argentina fue un desastre en la Copa de la Liga la última que pasó y fue un desastre en la Copa Argentina tan desastre no era porque la tabla no la estaba primero no, no pero no es así desastre Copa de la Liga primero en la tabla no ¿por qué no es un caso de alguien que le va bien y por eso lo echan? porque lo invitaron no, no, no yo refuto lo que vos me decís no, lo que hizo lo que hizo lo que hizo lo que hizo mal la Copa de la Liga ¿y por qué lo puteaban? sumando, pará sumando Copa de la Liga más Liga profesional primero ¿pero por qué lo puteaba? o sea no lo querían querían que volver a Gallardo nunca entró la gente la gente no sabía que iba a volver a Gallardo está bien siempre extrañó a Gallardo la gente de Boca extrañó a Bianchi nunca lo puteó a Tavares no entró nunca lo sirvó a Tavares no, a Tavares no lo sirvó cosí, cosá o no, turco alguna puteadita se comió al maestro alguna puteadita algún silbido se comió el maestro pero vos sos muy futolero relatás no sé casi todo el partido de la fecha por semana ¿en qué ves el toque Gallardo en este equipo? primero en que no perdió segundo que ya los rivales lo respetan de otra manera tercero que el primer objetivo no perdió pero no ganó sí, le ganó a Talleres el primer objetivo ahora vos te importa el campeonato hasta el otro día hablaba de Cruzeiro ahora te importa el campeonato que tampoco le va a sacar 3 partidos sacó 3 puntos sí ¿y cuántos puntos sacó Boca? en esos 3 partidos estamos hablando de Riva estamos hablando de Riva a ver que cuando yo te digo que hables de Boca no, no porque estás de Riva pero Boca ¿cuántos sacó? a ver digamos ¿cuántos sacó? uno con estudiantes no pasó Boca a Riva después sacó a San Lorenzo y empató el anterior tremendo Boca sacó 5 de 9 más que Gallardo con un proceso que viene de enero hoy que tiene Boca 18 River 17 ¿no? sí un punto más y no le ganó a Boca y no le ganó a Barraca local no le ganó a Independiente Riva no le ganó a Defensa y Justicia no le ganó a Niúbel no, está bien pero el toque de Gallardo yo lo veo primero que ¿lo ves el toque de Gallardo? es que no tenés que dar laburo vos en 20 días primero Mesa bajó del avión y puso un pase gol Gallardo el técnico más un técnico extraordinario ¿en 5 partidos no puede cambiar algo? ¿en 20 días? en 20 días creo que ni Guardiola en 20 días puede ¿ni Guardiola? no de hecho City el primer City de Guardiola no se lo campeón lleva 50 días ¿cómo? lleva 50 días ¿quién? Gallardo 20 20 días 28 días 20 días el 5 de enero lo presentaron de agosto de agosto 5 de agosto pero pará el 25 fue el quinto partido en el medio de una serie de Copa Libertadores ¿sabes que consiguió? ¿sabes que consiguió? no, es importante pasaron a cuarto de final pasó a cuarto de final le cambió la vibra a la gente se siente ganador hoy River puede perder pero siente que va a la cancha la copa tenés que ir como el turco el fenómeno emocional a que ahora la gente grita muñeco muñeco hay que motivar a jugadores como Kranneviter que no venía jugando a Aliendro que no sabía si jugaba o no a Simón que le dijeron hasta ahora el único cambio que noto es que la gente grita muñeco muñeco Aliendro mucho no lo motivó lo puso y se le llenó te pido por favor turco vos que tenés que ver la copa por tele no podés cargar a nadie la que motivó lo puso a los 38 al segundo tiempo me están cargando pero se cayó y se rompió pero lo puso a los 38 ¿dónde lo estás motivando? en la que la cruz de copa fue titulada ahora tiene un camino allanado donde puede perder porque está fútbol pero la lógica que le gana a Colo Colo y en dos meses de laburo ya está la semifinal de la copa en dos meses de laburo ya está la semifinal con más trabajo para mesa con un taller desarmado por favor eso no culpa de River turco eso no culpa de River ¿sabes lo que no me gusta a mí? perdón perdón ¿sabes lo que no me gusta a mí Guazón? ¿qué es? cuando gana en la Libertadores vamos por todo ta 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 cuando no gana el campeonato y el tren en marcha es complicado igual está de la punta 7 puntos podés tener doble discurso el doble discurso en el informe lo que dice es la expectativa es la que tenemos todos de ir por todo a lo que estamos compitiendo y todos son dos cosas Libertadores y Liga Profesional faltan 16 fechas Toti no sé 16 17 fechas faltan 50 millones de puntos pero cuando empatan en el torneo los hinchas te dicen no no pero eso es la Libertadores pero el tipo te dice juega mal el día que lo presentaron y el otro día que eliminó ayer le dijo vamos por todo y tanto vamos por todo que puso todo contra News que puso todo en el primer partido contra Huracán y se guardó contra la gimnasia el turco es injusto con Aliendro porque de los 5 partidos Aliendro es una 4 fue titulada es un ganito de arena en el desierto vos que ves ves el toque Gallardo en algo hasta ahora el turco y el guayón lo único que pueden explicar es que la gente que está contenta grita muñeco muñeco cambió el clima bárbaro yo hablo de fútbol de juego en los tiempos de Michelis hablábamos que River atacaba y te liquidaba y que si aprendía a defender o defendía mejor era imbatible no digo que este equipo de River es imbatible si está equilibrado está equilibrado y defiende mejor y acertó en los tipos que trajo pero como lo vas a defender mejor con bueno Armani Pecela Paulo Díaz pero quien le trajo a Gattoni a Carboni quien los trajo porque si no los trajo de Michelis los trajo otro habla mal de Michelis como en Boca decimos que no los eligió Martínez y los eligió Riquelme entonces si no los eligió de Michelis primer error de Michelis y el otro toque de Gallardo es el convencimiento sobre el futbolista porque Pecela le dijo que no lo llamó a Cunha y vino Pecela le había dicho que no y vino yo estoy hablando de fútbol estoy hablando de fútbol de juego de juego pero River juega con mejores jugadores juega peor que antes no podemos decir van 5 partidos hay técnicos que duran 5 partidos hay técnicos que duran 2 partidos en un cargo 3 partidos 4 partidos 5 partidos y vos sos el mismo que viene acá a decir y la verdad si no gana el domingo se va y acá no podemos analizar 5 partidos si podemos analizar pero por ejemplo Mesa jugó 2 partidos bueno analicemos entonces Busto jugó 3 partidos Nacho me tira el análisis para el año que viene no Toti yo lo que te estoy diciendo que en el análisis del día a día y mirá va a tener los 15 minutos esos en donde más o menos se pudo aparecer al River de Michelis que paseó en la liga y otro al River de Michelis que por lo cual de Michelis tuvo que ir Nacho vos tenés en la cabeza cuál sería el equipo ideal de Gallardo no porque a ver me parece que pero espera pensalo yo creo que sí es que un ideal tal vez el otro día no jugó a Liendro porque jugó con otro esquema para atacar más a Newell pero me puedo pensar un equipo ideal yo creo que lo tiene hoy dale entre los dos me lo dan pero espera quiero escuchar a los soldados no espera si River gana la Copa de Libertadores hay un porcentaje que es de De Michelis y otro que es de Gallardo no entiendo cuál es la parte pero eso es lo duro lo estoy diciendo el perfecto español lo digo hoy si gana la Copa o si pierde la Copa aparte ahora de De Gallardo no es de De Michelis no esto es como el día que salió a cambiar México definir de local te lo dio De Michelis pero eso es bueno una ventajita la clave es jugar a final de local River siempre que definió de local se llevó a la Copa ahí tenés vos que hablás de Bianchi en 2015 Bianchi cuando llegó a Vélez el equipo estaba armado lo armó Manera un año antes Bianchi lo que hizo no me digas que no 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 armó el plantel armó el plantel armó el plantel el equipo lo armó bien y lo mismo es Sampaoli Sampaoli armó Argentina Beira tenía armado el plantel porque con Beira Serna jugaba de 8 caña de 5 y lo que hizo Alermo no jugaba Guillermo no jugaba Samuel jugaba de 3 lo que hizo entonces Bianchi armó el equipo no digas que le había armado el equipo no armó el plantel armó el plantel lo que hizo Bianchi hizo ordenó el equipo trota con Manera jugada de 4 pero guardó yo creo que Gallardo está ordenando el equipo no no trajo 4 cambió la defensa los primeros que hizo trajo un 4 un 2 un 3 ordenó con los refuerzos lo otro lo otro pero Braneviter es un refuerzo en Paraná y que no jugamos un minuto y que observó Gallardo en o los videos no jugaba pero jugaba mal porque la final con el estudiante fue titular o en ese primer partido y el último partido de Micho fue titular también y Simón jugaba de 4 perdón y de 8 también que observó cuál fue la primera observación de Gallardo no lo hablé con él ni mucho menos pero es fácil de detectar él dice veo el equipo un 4 necesito un 4 bustos un 4 un 2 un 3 un central y un lateral izquierdo y si podía traer 10 jugada traer 10 esa es otra historia pero lo primero que hizo fue acomodar pero no soy no soy claro lamentablemente yo ya sé que trajo refuerzo ya sé que hablo de lo futbolístico de lo futbolístico de lo futbolístico el toque el toque maestro de Napoleón Gallardo está convirtiendo a Simón en Nacho Simón el objetivo de Gallardo no es información por lo que juega por cómo juega por lo que dice y por los 8 años anteriores Gallardo está haciendo a Simón que se convierte en el nuevo Nacho